El gobierno da garantías de que las irregularidades cometidas por sus funcionarios no queden impune, indicó este martes el presidente Luis Abinadere, quien no descartó que ocurran otros casos o denuncias similares. Hay irregularidades y van a surgir más irregularidades, como surgen en cualquier empresa. La responsabilidad del gobierno es que actúa como ha actuado cuando surgen esas irregularidades y donde no hay en este gobierno, casi sin precedentes en la administración pública dominicana, no hay ningún tipo de impunidad. De su lado, miembros de la sociedad civil indicaron que sería conveniente y positivo que se inicie una investigación en la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia a raíz de la confirmación de irregularidades en uno de sus programas. El Ministerio Público pudiera iniciar una investigación para ver si hay consecuencias penales que se puedan confirmar en un proceso investigativo con las herramientas más amplias que tiene el Ministerio Público. ¿Y cuál planteamiento tienen legisladores de diferentes bancadas al asegurar que ya hay indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie una investigación? Tienen causas para que la Procuraduría inicie un proceso para que el funcionario pueda esclarecer todo lo que ha dicho el informe. De Alicia, este es un país que tiene leyes y así como que se ha procedido con otros casos, también en los casos que se presenten, no importa que sea un funcionario del Estado, debe de procederse. Compras y contrataciones dijo mediante un informe de 29 páginas que el procedimiento utilizado por el PROPEP en el programa Pinta tu Barrio no califica como contratación por urgencia. Igualmente señala que comprobó que resultaron adjudicadas empresas que se encontraban vinculadas otras de las irregularidades detectadas por el informe. Los miembros de la sociedad civil indicaron además que luego de confirmarse las irregularidades en el programa Pinta tu Barrio, la Dirección de Ética Gubernamental tiene elementos suficientes para imponer sanciones a las autoridades del PROPEP. Jaycee Capellán, Noticias S&E.